Hola, soy Yutaro Suzuki, soy de Japón, pero vivo en París. Y ahora estoy en Colombia, en Bogotá, en el Teatro Colón, voy a ensayar. Y es la primera vez que estoy en Colombia, estoy muy contento de estar aquí, de tocar el concerto de Tchaikovsky con la Orquesta Nacional. Es una obra que tiene mucha emoción, mucha energía, y se canta mucho también. Seguro que vosotros vais a gustar mucho esta obra. Bienvenidos a todos a mi concierto, el 31 de mayo, jueves. Al Teatro Colón a las 7 y media.